Bienvenidos amigos, vamos a ver todo lo que pasó el 15 de junio en Ring of Honor. Primera lucha por el campeonato televisivo de Ring of Honor, Matt Seidel vs. Samoa Joe. Matt cumplió su deseo de ir por el campeonato de televisión, aunque rápidamente Samoa Joe convirtió ese sueño en pesadilla atacándolo en la esquina. Sin embargo, Matt respondió con patadas sacando a su rival del ring. Subió a la tercera cuerda para continuar el ataque, Samoa Joe pensó que lo había evitado, pero Matt solo había saltado al borde del ring para lanzarse en meteora sobre el campeón. De regreso al ring, Samoa mandó a la lona a su rival con un codazo, continuó con pisotones en la esquina y un suplex para una falsa caída. Matt Seidel intentó responder un poco, pero se terminó llevando un power slam. Aún con todo, el retador pudo intercambiar machetazos en el centro del ring, conectar un rodillazo y al intentar una patada giratoria, Samoa lo sacó del ring. Aún así, Matt Seidel regresó atacando las piernas de Samoa Joe y un segundo meteora, ahora desde la tercera cuerda, para una falsa caída. Intentó atacar nuevamente desde la tercera cuerda, pero el campeón reaccionó rápido desbalanceándolo y tomándolo de inmediato en el muscle buster para retener su campeonato. Acabada la lucha, Samoa Joe reconoció a Matt Seidel con el código de honor. Segunda lucha del show, Nick Komoroto vs. Deimos acompañado del tailpipe. Nick lanzó su monda dientes a su rival, que lo mandó a la lona de un golpe. Continuó el ataque en la esquina, Nick intentó responder un poco, pero tranquilamente lo tomaron en body stamp y lo sacaron del ring. Deimos continuó el ataque fuera del ring, hasta que Nick Komoroto pudo tomarlo y lanzarlo en las escaleras metálicas. Regresaron al ring, con Nick devolviendo la contralona para una falsa caída. Deimos pudo responder con lazos al cuello y una rompeespina. Nick falló un ataque en la esquina y se llevó una Big Boot para una cuenta de dos. Nick Komoroto se defendería con desesperación y pudo conectar el Alabama Slam para llevarse la victoria con un poco de ayuda de las cuerdas. Muy mal por Nick Komoroto, un luchador sin entrada, lució mucho mejor que él, así que esta lucha no le hizo nada bien a Komoroto, pero sí a Deimos. Tercera lucha, Red Titus y Tracy Williams vs Iron Savages, Bronson y Boulder. Tracy empezó sin problemas intercambiando golpes con Bronson, pero terminó llevándose un suplex. Boulder entraría con el TAG fallando el ataque en la esquina, se llevó unos golpes y ataques al brazo. Tracy se lanzaría en plancha siendo sostenido por Boulder y Bronson ingresó para que ambos pudieran conectar el press militar a sus rivales. Boulder fue lanzado por su compañero y se terminó llevando un suplex estómago contra estómago. Sin embargo, Boulder recibiría el TAG conectando un Body Slam y el Boss Man Slam a la vez. Titus y Tracy se unieron para atacarlo, aunque Bronson cortó la cuenta. Se llevó ataques en la esquina, Boulder evitó el Piledriver y ayudó a su compañero a conectar el Piledriver a Titus sobre Tracy Williams. Los Iron Savages se unieron con la plancha asistida para llevarse la victoria. Cuarta lucha del show, Diamante vs. Tell Piper. La hija de Rhode y Piper hace su segunda aparición en el show, pero ahora luchando. Piper mandaría la lona a Diamante con lazos al cuello y Body Slam, pero aún con todo se llevó una patada y ataques en la cuerda de Diamante, que además la sacó del ring con una barrida. De regreso al ring, Diamante continuó con patadas en la esquina. Piper reaccionó atacando a Diamante con patadas y un side suplex, pero eventualmente Diamante retomó el control de la lucha, lanzándola de cara, además de poniéndola en su misión. Aunque Piper no se rindió, sino que se desmayó y el referee le dio la victoria a Diamante. Es la tercera victoria consecutiva para Diamante, que antes de irse, exigió mejor competencia a Tony Khan. Quinta lucha del show, Tony Nese vs. Serpéntico. Tony Nese inició dominando al Serpéntico a pura fuerza, aunque Serpéntico pudo responder con una cachetada y una huracarrana a Tony Nese, que montó en cólera, lanzándose a toda velocidad sobre su rival. Además, distrajo al referee para que Daibari pueda darle un golpe. Serpéntico reaccionó y buscó la cuenta con un Sunset Flip, pero lo único que recibió fue una patada para llevarse una falsa caída. Tony continuó usando las cuerdas a su favor, buscó el Bunzal, pero terminó fallando, llevándose una huracarrana y el Flatliner. Serpéntico intentó atacar en la esquina, pero Tony Nese lo tomó en suplex alemán y con el rodillazo en la esquina, se llevó la victoria. Athena apareció haciéndose pasar por Kiera Hogan, diciendo que fingía lesiones para llamar la atención. Esto duró muy poco, porque la verdadera Kiera Hogan llegó para detener las burlas. Sexta lucha del show, Miranda Alice vs. Notorious Mimi. Miranda fue con todo atacando a Mimi en la esquina, conectó una patada, luego unas patadas voladoras y un suplex estilo mariposa para una cuenta de dos. Mimi se llevaría una huracarrana desde las cuerdas, pero no se rindió. Aún con todo el ataque, Mimi logró responder con una patada y tomó a Miranda sobre sus hombros para dejarla caer de cara a la lona. Sin embargo, Miranda Alice logró conectar la cúter y se llevó la cuenta de tres con el Tri-Pie, otra luchadora que Ring of Honor continúa construyendo en su programación. Y esperemos más de Miranda Alice. Séptima lucha del show, The Righteous, Vincent y Dodge, junto a Stu Grayson vs. Dalton Castle y sus muchachos. Uno de los muchachos se lanzaría sobre Vincent, pero rápidamente cayó en su ataque. Aún así, el muchacho logró usar su agilidad con arm drags y patadas voladoras para equilibrar las cosas. Stu recibiría el tag cayendo en los juegos de los muchachos, que atacaron con plancha desde la tercera cuerda, pero de todas formas, el muchacho cayó en suplex estómago contra estómago. Vincent intentó atacar a Dalton Castle que lo sorprendió a tiempo, pero Stu atacó por detrás lanzándolo al poste del ring. Todo esto distrajo al referee, que no vio el ataque a traición de Dodge. Los ataques de equipo entre Vincent y Stu Grayson continuaron. Dodge recibió el tag para ser el hombre legal y atacar al muchacho en las cuerdas. Aún así, el tag llegó para el segundo muchacho, que cayó en la larga de Stu. Se llevaría una segunda larga de Dodge, que se llevó una patada del muchacho que pudo dar el tag a Dalton Castle. El ex campeón mundial de Ring of Honor entró dominando a todos sus rivales, suplex para Stu y un segundo suplex sobre Dodge, para que el pavo real del wrestling pidiera a uno de sus muchachos que le dio el tag, pero fue atacado por Vincent. Dalton intentó apoyar a su muchacho lanzándose en tope, pero chocó con una pared llamada Dodge, que además lo lanzó a las escaleras metálicas. En el ring, el muchacho fue víctima del ataque de equipo de los Wrighters para que esta nueva tercia se lleve la victoria. Debo decir que Stu Grayson, Dodge y Vincent cada vez se ven mejor en el ring como equipo. Tuvimos a Dark Order en entrevista diciendo que no estaban sorprendidos por su desempeño, aunque estaban muy ofendidos por lo que dijo Stu la semana pasada, sobre que Dark Order no era ni la sombra de lo que podrían ser. Antes de continuar con el video, quiero contarte que todos los miércoles reacciono en vivo a Dynamite, además de verlo por el servidor de Discord. Te estaré dejando la invitación en la descripción de este video, y también te estaré dejando un link para que te descargues Fight TV, y así me ayudas a poder conseguir los pay-per-views de All Elite Wrestling, para poder transmitirlos a través del Discord, Ring of Honor y WWE. También paso en directo todos los pay-per-views de All Elite Wrestling, además si es la primera vez que te has descargado la aplicación, Fight TV te regalará 10 créditos, y compartiendo tu código, puedes llegar a los 20 que te piden para comprar cualquier pay-per-view, porque sí. Y ya que estamos por acá, no te olvides de dejarte un like, deja un comentario, cualquier cosa, un punto deja al menos, para que así el algoritmo de YouTube comienza a recomendar más el video. Continuemos con el resumen. Octava lucha del show, Trish Adora vs. Athena. Trish llevó a la lona a la campeona con una llave al brazo, aunque rápidamente Athena la pudo romper con sus piernas, y se burló un poco de Trish. La campeona la retó a medir sus fuerzas, en donde Trish sacó mucha ventaja atacando el brazo de Athena, y mandándola a la esquina. La campeona atacó a Trish en las cuerdas, para luego lanzarla a las escaleras metálicas con patadas voladoras. Ya en el ring, Athena continuó atacando la pierna de su rival, variando las llaves, buscando la sumisión de Trish. Trish Adora respondió con un suplex alemán, una backbreaker y body slam para una falsa caída. Athena se recuperó atacando la pierna, continuó con la superkick y el off-face para llevarse una nueva victoria y continuar invicta. Tras la victoria, Athena continuó el ataque sobre Trish, hasta que Kiera Hogan llegó para atacar a la campeona, aunque su plan no funcionó. Athena se concentraría más en atacar a la seguridad, y ahora sí el plan de Kiera Hogan sería efectivo. Puso una mesa en la esquina, pero se demoró mucho en acomodarla, y la campeona aprovechó lanzándose sobre Kiera Hogan y romper la mesa. Aún con el final, hay que destacar la actuación de Trish Adora, que luce muy bien, y no solo gracias a la campeona. Lamentablemente, parece que en Rampage va a ser escualleada por Taya Valkyrie. Novena lucha del show, Anthony Henry vs Mark Briscoe. Mark sacó rápidamente del ring a Henry con una patada, continuó con sus patadas entre las cuerdas, y mantuvo el ataque fuera del ring. Ya una vez regresados al ring, tomó a Henry en el Rolling Dead Valley Driver, buscó el Froggy Bomb, pero Henry lo esquivó para conectar una patada y llevarse una falsa caída. Henry continuó con una DDT desde las cuerdas, y de inmediato con la sumisión, tomando los brazos de Mark Briscoe, que rompió la llave con las cuerdas. Tomó a Mark en su plex alemán para volver a la sumisión, pero cortó la llave para conectar una Backbreaker. Mark regresó a la lucha con una patada, un Brain Buster para Henry, que pudo responder atacando el cuello de Mark. Mark Briscoe reaccionó con una Lariat y el J-Thriller para llevarse la victoria. Nuevamente, Mark Briscoe mandaría un mensaje a Samoa Joe, marcando más su camino hacia el campeonato televisivo. Tony Khan y Stockley Hathaway confirmaron que para la próxima semana, habrá una lucha por el campeonato femenino del Ring of Honor entre Tina y Kiera Hogan en una lucha callejera. Pasamos a la décima lucha del show con reglas puras, DKC vs Daniel García. Si es que lo han notado, el stage es diferente, ya que esta lucha se grabó el miércoles antes o después de Dynamite. García empezó como siempre muy sobrado con su rival, limpiándose las botas en la lona. DKC respondió con unos machetazos, pero pronto cayó en los antebrazos de García. Aún así, DKC logró regresar a la lucha con un huracarrana, lo mandó a la lona y le conectó unas patadas. DKC continuó en el ataque subiendo las puertas, pero Daniel García aprovechó para empujarlo fuera del ring. Una vez dentro, continuó con un suplex para una falsa caída. DKC respondió con un sunset flip, pero cayó en el STF obligándolo a usar su primer rope break. Daniel García continuó tirando unos pasos prohibidos, distrayéndose un poco y recibiendo una bala de cañón. El ataque continuó sobre él con su misión, obligando a García a usar la cuerda. Sin embargo, cayó en las murallas de Jericho. Daniel García cambió una rompecódigos para una cuenta que él mismo cortó, porque quería llevarse la victoria por su misión con el Dragon Tamer. La celebración de Daniel García fue una burla directa a Shibata, cruzando las piernas en el centro del ring, dejando muy en claro que el enfrentamiento entre estos dos será en Forbidden Door o en Dead Before Dishonored. Décimo primera lucha, Sky Blue vs Viva Van. Van tomó en llave al brazo Sky Blue y puso muy difícil el escape. De todas maneras, Sky Blue logró escapar, atacó con una tacleada y una huracarrana. Van usaría las cuerdas para pasar sobre Sky Blue y conectar una patada para una falsa caída. Continuó con una sumisión, Sky Blue logró salirse, evitó el ataque en la esquina y se lanzó en huracarrana. Buscó la victoria tras unas patadas voladoras, pero la cuenta solo llegó a dos. Van la tomaría en suplex alemán y meteora para una falsa caída, pero Sky Blue logró conectar la Superkick y el Skyfall para llevarse la victoria, manteniendo su invicto desde que perdiera en el Main Event con Athena. Pasamos a la décimo segunda lucha del show y Main Event por el campeonato de tercias de Ring of Honor, Darius Martin, Action Andretti y R. Fox vs. The Embassy, Kaun, Toa Leona y Brian Cage. Brian Cage se mantuvo fuerte al inicio manejando bien a R. Fox, que usó las cuerdas para evitar a Cage. Intentaría una plancha, pero lo tomaron sin problemas para lanzarlo a la lona. Darius Martin se daría el tag y atacaría con patada a Brian Cage y luego unas patadas voladoras. Kaun entraría como hombre legal atacando con un codazo y le lanzó a Leona encima, que además atacó la espalda de Darius y regresó el tag a Kaun. Darius se defendió atacando a todos los miembros de Embassy, acabando con una DDT sobre Kaun. Andretti ingresó a la lucha manejando bien a Leona, hasta que recibió el doble machetazo en la esquina sacándolo del ring y cayendo en las manos de Kaun, que lo lanzó al borde del ring y al póster. Lo regresarían al ring solo para recibirlo con un centón. Brian Cage se llevó el Canadian Destroyer de Andretti, que dio el tag a R. Fox. Esquivó el lazo de toda Leona, le dio una patada y lo mandó fuera del ring. Tomó el brazo de Kaun y se lanzó tomando a Cage con sus piernas para atacar a los dos a la vez. Continuó con unas patadas sobre Kaun, Darius se lanzó en tope sobre Leona y Andretti en moonsault sobre Kaun. A R. Fox no se quedaría atrás saltando sobre Brian Cage y lo regresaría al ring para un centón, llevándose una cuenta de dos. Brian Cage siguió recibiendo el ataque de sus rivales, que se unieron para una cútera asistida, para una cuenta que toda Leona cortó, además de atropellar a Darius y doble plancha para Fox y Andretti. Darius se recuperó en la lucha con el flatliner, aunque cayó en las rodillas de Kaun, que terminó fuera del ring y se llevó un Spanish Strike. A R. Fox lograría conectar el 450 sobre Kaun, Andretti conectaría el mismo movimiento, pero Cage evitó la derrota. Andretti lo tomó en neckbreaker, Bishop Kaun llegó con la cruz celta para vengar a su compañero, y toda Leona fue el último hombre en pie con una zambullida Samuana, aunque acabó fuera gracias a unas patadas voladoras. Brian Cage se encargaría de Darius Martin para quedar a solas con Action Andretti, al que le dio una superkick para luego tomarlo en lo que parecía ser un bombazo, que varió en el aire para tomarlo en una Gori Special, dejándolo caer con todas sus fuerzas a la lona, y así mantener los campeones de Tercias, en la que yo creo es su mejor defensa. Espero que te haya gustado el video, no olvides dejar tu like, tu comentario, y suscribirte si no estás suscrito, activando la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, aquí están todos los comentarios del video de la semana pasada de Ring of Honor, te estaré dejando como siempre, unos videos acá que podrían interesarte, el resumen de Dynamite, el resumen de Rampage cuando salga, pero ahí basta. Gracias por todo el apoyo que están recibiendo los videos, el canal, hasta los posteos, muchas, muchas gracias, y como siempre les digo, disfruten la lucha libre, y no las empresas. Cuídense mucho, abracen a sus seres queridos, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!